Hermanos y hermanas, Dios los bendiga. Soy el hermano Andrés Carrillo. Quería saludarlos y expresarles que estamos bien junto con mi familia, alimentándonos diariamente con las enseñanzas y los audios de nuestra amada hermana María Luisa. Muy fortalecidos con cada profecía que todos hemos recibido y también las enseñanzas del hermano Carlos Alberto Baena. Y confiados en la misericordia de Dios, que pronto estaremos reunidos nuevamente en nuestras congregaciones. Los amo en el Señor, los extraño. Sé que muchos de ustedes tienen muchas dificultades al interior de sus hogares, a nivel económico, con los que conviven. Pero sé que Dios vive, y ese Dios que tenemos es un Dios de esperanza, de misericordia grande y poderoso, que está atento a escucharnos, está atento a nuestros clamores. Solo Dios espera que cada uno de nosotros en nuestras mentes y en nuestros corazones, pensemos en Él y sepa usted que Él es bueno y que Él quiere darnos a cada uno de nosotros lo mejor de lo mejor. Porque lo que estamos viviendo con este COVID-19 es una experiencia dura para todos, también para el mundo, para que el mundo piense y le pidan a Dios misericordia, a un Dios grande, supremo. Pero ustedes y yo hemos tenido una gran oportunidad de conocer a ese Dios vivo y de poder. Demuéstreselo. Ponga de su parte. Tenga paciencia. Tenga esperanza. Ceda con los suyos. Comparta con los suyos. Dialogue. La vida es tan efímera que cada uno de nosotros depende qué tan felices seamos o qué tan infelices seamos. El Todopoderoso nos da esa libertad de escoger si queremos ser hijos o no de Él. Pero cuando uno cree en este Dios que es poderoso, misericordioso, Él nos llena de todo gozo y paz. Sé que también hay muchos hermanos enfermos en hospitales, en sus casas. Y hay muchos de nuestros hermanos que en estos momentos su vida está en alto riesgo. Pero Dios tendrá misericordia del que tendrá misericordia. Le pido a Dios que a todos estos hermanos enfermos el Señor los sane. También a los que tienen problemas en sus hogares, con sus hijos, con sus esposos, con sus esposas, con sus hermanos. Que Dios los ayude y tengan más paciencia y fortaleza para que puedan salir adelante de estas dificultades. Y sáquenle provecho a esta cuarentena. Lean más Biblia para disfrutar cada uno de los estudios bíblicos, cada enseñanza, cada audio. Veanlos, escúchenlos, dos, tres o cuatro veces. Y algo va quedando dentro de nuestros corazones para que cada uno de nosotros queramos ser mejores hijos e hijas delante de Dios. Y que le demostremos a Dios que verdaderamente queremos que el Señor esté en nuestras mentes. Y que tenemos las puertas abiertas de nuestros corazones para que Él habite en ellos. Y sentamos su presencia en nuestras vidas. Y el día que lo invoquemos, Él sepa que lo conocemos y que creemos en Él, en su evangelio y en su doctrina. Por eso, mis hermanos, adelante, si se puede. Quiero contarles un testimonio de tantos que hay, testimonios muy lindos, de sanidades, milagros. En muchos hogares ha llegado mercado, víveres o dineros que no saben de dónde proviene. Todo esto lo hace este Dios Todopoderoso. Pero ustedes y yo sabemos que Él es quien toca los corazones. Él es el que bendice y hace toda clase de milagros para consentirnos y cumplir los anhelos del corazón. Quiero contarles un testimonio de un hermano joven de Guayaquil. Este joven testifica de cómo Dios usa en gran manera a nuestra hermana María Luisa. Y que nuestra hermana ha dicho que todo esto del COVID-19 Dios lo ha permitido para que sucedan grandes cosas. Este hermano joven cuenta que su papá no le gustaba escuchar las enseñanzas, los himnos y los coros, ya que sólo había ido tres veces a la iglesia. Este joven cuenta que él ha puesto estudios bíblicos, audio, enseñanza y lo han visto en directo en familia. Y él narra que el papá, escuchando desde lejos, le fue gustando. Y hoy en día dice el papá, pongan rápido, pongan ya la enseñanza, ya va a empezar a hablar la hermana María Luisa. Y así también los himnos y los coros ya busca por YouTube en su celular y los pone en un volumen alto para escuchar cantar a la hermana María Luisa. Y cada vez que la escucha se pone muy feliz y la gloria es para Dios. También cuenta este joven que en profecía, que daba Dios a través de la hermana María Luisa, decía que estaría dando muchos mercados, dineros y que pondría dineros en el banco. Y la mamá de este joven tuvo un sueño donde veía que Dios le daba dinero a través de su esposo y que el esposo traería mercado a su hogar. Ella les contó el sueño a su familia de cómo el papá traía mercado y víveres. Y el papá en el sueño le decía que tome ese dinero para que compre más mercado. El papá al oír este sueño dijo, hay que ser obedientes. Y si Dios habla a través de la hermana María Luisa, y si Dios dio este sueño, voy a ir al banco y voy a ser obediente a lo que Dios nos ha dicho a través de la hermana. Él sabe que Dios hace cosas muy grandes y que tal vez esto de dar dinero a mercado es muy pequeño. Pero cuando fue al banco, la sorpresa para el papá es que en su cuenta había una cantidad grande de dinero y su papá hizo una compra grande de mercado y cuando iba llegando a la casa venía con los ojos llorosos y él no podía creer porque no tenía nada de dinero en su cuenta bancaria y reconoce que lo único que puede hacer todo esto es un Dios vivo y de poder. La gloria es para Dios y también cuenta y dice que Dios si existe y que él nunca deja abandonados a sus hijos este testimonio es para la gloria y la honra de Dios. Mis hermanos, no importa la dificultad que tenga, no importa lo que estén viviendo, sepa que en las manos de Dios estamos todos y que él pronto dará soluciones a cada uno de nosotros para salir adelante y que todo esto que estamos viviendo se va a terminar pronto. Los amo, los extraño, hasta pronto y reciban un fuerte abrazo.